Lo último en Noticias Caracol. Buenas noches y mucha atención. Hace pocos minutos, las disidencias de las FARC atacaron Silvia en Cauca. Estefanny y Valencia, ¿qué reporte le entregan las autoridades? Malú, de nuevo, un hostigamiento de la estructura de Agoberto Ramos de las disidencias de Iván Mordisco contra la estación de policía de Silvia en el Cauca. Tropas del ejército que se encuentran atrincherados en varios puntos de seguridad respondieron al ataque y a esta hora siguen los combates en la cabecera municipal. Escuchemos. El pueblo está desolado. La población tuvo que resguardarse en sus casas, cerrar los establecimientos de comercio y desde allí han estado compartiendo estas imágenes donde se ven los delincuentes uniformados y fuertemente armados, escudándose en las viviendas. No hay reporte al momento de heridos, pero sí mucha zozobra. Confirman las fuerzas militares que enviaron apoyo aéreo, helicópteros artillados, los arpía de la Fuerza Aérea Colombiana para disuadir a la guerrilla.